Usted nunca me va a ver a mí frente a Miraflores montado un tanque de guerra como otros lo hicieron tumbando puertas y disparando contra el palacio presidencial Usted nunca va a sacar una foto mía montada en una tanqueta disparando contra la familia presidencial en la casona Usted nunca me va a ver a mí promoviendo golpes de Estado Mi lucha es absolutamente democrática y civil Si recuerdo sobre esos videos de las ballenas golpeando a esos abuelitos ¿No te acuerdas? Bajo tu gobierno ¿Te refieres a las tanquetas que eran golpes de Estado? No, no, las tanquetas, las llamadas ballenas Cuando los viejitos salían a protestar ¿Por qué conducía una ballena? Pero la mandaba, eras el alcalde cuando es No, no, la policía metropolitana no dependía del alcaldito